Bueno, siempre interesante poder compartir estos espacios que surgen en las escuelas, en este caso para mostrar los trabajos de investigación que realizan los chicos, las chicas, las chiques. Y el momento de la exposición, que visitan familias, visitan vecinos, vecinas, se acercan y ellos y ellas les cuentan justamente cómo fue todo ese proceso de investigación. Así que arrancando este encuentro informativo con esta linda noticia en el día de hoy. Pero vamos a cambiar de tema. Es lunes, así que estamos ya aquí en nuestro estudio con nuestro compañero Néstor Buso para hablar de la actualidad política. Buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comenzamos agosto y hay que pasar agosto, ¿no? En un clima complejo, complicado, difícil. Un hecho que no puede pasar desapercibido. Vos, Maricruz, comenzabas este espacio informativo con la noticia trágica del asesinato de Susana Beatriz Montoya en Córdoba. Esposa de un desaparecido, asesinado en la época de la dictadura. Madre de Fernando Alvareda, militante de hijos de la agrupación Hijos. No podemos dejar pasar hechos de violencia política sin reaccionar y sin reaccionar fuertemente. El clima de violencia, de odio, de insultos, de enfrentamiento, de descalificaciones, que viene desde el presidente de la nación, desde un gobierno que parece que incentiva el enfrentamiento. Claro, ese enfrentamiento verbal, esa violencia simbólica, se transforma en violencia como esta que estamos viviendo. Asesinatos. Y es intolerable. Un pacto, un acuerdo nacional, cuando recuperamos la democracia en el 83, fue nunca más. Nunca más la violencia, nunca más la violencia política. Así que la reacción frente a esto me parece muy importante. Justamente ayer recordábamos el asesinato del obispo mártir Enrique Angelelli en La Rioja, Angelelli de Córdobés, y se produce un hecho como este. El homenaje a Enrique Angelelli, a todos los que sufrieron, fueron víctimas directas de esa dictadura genocidia, y el repudio más absoluto a este asesinato. Que no es solamente el asesinato, son las amenazas, como vos decías. Amenazas a la familia, ahora van a ser tus hijos. Bueno, claramente una motivación política en este asesinato y en las amenazas que dejan en la casa donde mataron a Susana. Así que primero eso. Claro, clima de violencia, clima de violencia que se genera también con los anuncios de hoy, de despidos, de cierre de organismos públicos. Cierre de organismos públicos es pérdida de derechos para el conjunto de nuestro pueblo, porque son organismos que deberían garantizar derechos. Claro, si funcionaban mal, hay que hacerlo funcionar bien. Bien, pero el gobierno, y con crueldad, porque lo anuncian como si fuera una gran cosa, anuncia el cierre de organismos y el consecuente despido a los trabajadores. Que bueno, tendrán un sistema, quedarán en disponibilidad por 12 meses, dicen que después serían indemnizados, pero hay allí un recorte, esos recortes aprobados por la ley bases y que hoy aparecen o empiezan a ser reglamentados. Así que me parece que ese es otro tema importante. Y violencia también por la búsqueda de impunidad de los genocidas. Genocidas que fueron visitados por un grupo de diputados. Y bueno, hay reacción en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué consecuencias tendrán esta visita. Porque ahí no fue también, no fue solo una visita de un grupo de diputados a genocidas, secuestradores, asesinos, quienes cometieron aberrantes delitos, sino que reivindicaron esa dictadura y ese genocidio. Y el presidente Milley y sus diputados utilizan más o menos los mismos argumentos que se utilizaban durante la dictadura. Son comunistas. En algún momento dijeron son subversivos y eso justificaba cualquier cosa. Ahora dice son comunistas de izquierda, subversivos y la izquierda mata, asesina. Bueno, realmente insólito. Y el país, lamentablemente, o el gobierno más bien, se mueve con esos criterios. La semana pasada, y va a seguir en los próximos días, la actitud del gobierno frente a las elecciones de Venezuela fue antes que nadie denunciar como comunista, como dictador, como elecciones fraudulentas lo que sucedió en Venezuela. Tendremos que esperar a que la justicia electoral venezolana resuelva y en todo caso, como algunos han reclamado, el presidente Lula de Brasil, el presidente mexicano, el presidente colombiano, la propia Cristina Fernández de Kirchner desde México, reclaman conocer las actas de votación de todas las mesas. Bueno, pero la justicia electoral venezolana tiene 30 días para dar los resultados finales. Quiere decir que han pasado solamente una semana. Así que vamos a ver qué pasa allí. Sin duda, la solución no es producir más enfrentamientos, que genera violencia. Hubo muchos muertos ya esta semana en Venezuela y lo que hace falta es la pacificación, la tranquilidad, para que pueda funcionar un sistema democrático. Así que otro tema que tiene que ver con la realidad de nuestra patria grande, pero también con la forma en que el gobierno argentino se posiciona frente a estos acontecimientos internacionales. Una semana que comenzamos hoy y que tendrá mucha actividad política. En la Cámara de Diputados, el tema de la visita a los genocidas y posibles sanciones a los diputados que fueron, que evidentemente fueron con el conocimiento y la complicidad del gobierno nacional, del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no es posible que haya sido de otra forma. Así que ese va a ser un tema de debate caliente seguramente en la Cámara de Diputados. En el Senado está el tema de la movilidad jubilatoria. Vamos a ver si el oficialismo sigue postergando, consigue postergarlo, o se puede avanzar en su tratamiento. Y frente a todo esto hay movilización popular. 7 de agosto, como vos anunciabas para Viedma, habrá en todo el país, seguramente en Buenos Aires, centro de muchas actividades, una movilización importante convocada por la CGT y los movimientos sociales, también la CTA, o sea, una amplia franja de organizaciones de los sectores populares, de los trabajadores, trabajadoras, 7 de agosto, PAN, Paz y Trabajo, son las consignas tradicionales en el Día de San Cayetano, tradicional patrono del trabajo en nuestro país. Así que, bueno, una nueva movilización popular y la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos soportar, aguantar el ajuste? ¿Cuáles son las reacciones que se generan desde los sectores populares para evitar la pérdida de derechos? Así que, en un momento, además, convulsionado por la economía, hoy hubo movimientos extraños y convulsión en los mercados financieros internacionales que también van a tener su efecto en Argentina. Pero esta semana, seguramente, uno de los hechos centrales es la movilización de sectores populares en ocasión del Día del Patrono del Trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Nos reencontramos el próximo lunes. Cómo no. Nos vamos a compartir el primer corte de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.